Quisiera que todo lo que diré viaje hasta los confines del mundo y así llegue hasta ti, sin que alguna frase se desvanezca, cuáles palabras podríamos decir, digámoslo juntos a la cuenta de tres, esta promesa por siempre será y nunca yo te olvidaré. Alguno de tus deseos se harán realidad, pero ya he perdido toda esperanza, ya no sé en qué puedo creer, desde hace cuánto tiempo yo ya no lo recuerdo. Ah, donde la lluvia empieza a terminar y el arco iris llega a su final, y es cuando me comienzo a preguntar si hay algo que he buscado, pero no logro alcanzar. Vamos juntos a un lugar que nadie vio jamás, donde no hay reglas y el tiempo no avanza más, y el tiempo nos intentará volar, pero hoy seguiré mirándote, jamás olvidaré el día en que te conocí, y por siempre tú no me buscaré. Uno de tus deseos se harán realidad, pero ya he perdido toda esperanza, ya no sé en qué puedo creer, desde hace cuánto tiempo yo ya no lo recuerdo. Ah, donde la lluvia empieza a terminar y el arco iris llega a su final, y es cuando me comienzo a preguntar si hay algo que he buscado, pero no logro alcanzar. Y por siempre tú no me buscaré. Ah, quisiera que todo lo que diré viaje hasta los confines del mundo y así llegue hasta día a ti, sin que alguna frase se desvanezca, cuáles palabras podríamos decir, digámoslo juntos a la cuenta de tres, esta promesa por siempre será, y nunca yo te olvidaré. Vamos juntos a un lugar que nadie vio jamás, donde no hay reglas y el tiempo no avanza más, y aunque el mundo se intentará volar, pero hoy seguiré mirándote, jamás olvidaré el día en que te conocí, y por siempre tú me buscaré.